Tenemos moñitas para el Halloween Vale 60 pesos la docena La donita de moñitas Casi un de silicón, muy bonita también Con todos los detalles ahorita de Día de Muertos Piezas ¿Podemos prender uno? Miren, se ve muy bonito Con calabaza, calavera Cación, 90 pesitos Para el pelo, a 60 pesos la docena Capitán América Iron Man, Batman También Spiderman Es así, viene 120 con correa Ok 75 Yo también Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien Yo soy Lai, si no me conocen nos invito a ver más contenido del canal Si les gusta Por favor regálenme su suscripción Es muy rápido y fácil, únicamente tienen que ir Al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse Y eso es todo, ustedes ya van a estar suscritos Si aún no activan campanita de notificaciones Por favor vayan a activarla Para que si YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video Les traemos un video nuevo Una tienda nueva que se encuentra aquí En el interior de Plaza Pasaje Metro Tepito Esta tienda ya tiene tiempo en esta plaza Pero es la primera vez que nosotros grabamos Nos invitaron y pues venimos a ver qué novedades tiene Son conocidos como el Local 23 Así que si quieren conocer todas las novedades Por favor quédense hasta el final Y vamos a comenzar Antes de comenzar a mencionarles todos los datos de la tienda Les recuerdo que todos los días a partir de las 6 de la tarde Tenemos contenido nuevo en el canal Y pues bueno, vamos a comenzar ahora sí con la información Como les mencioné Se trata del Local 23 de Pasaje Metro Tepito Ellos me cuentan que tienen 24 años aquí en la plaza O sea, ya es un local de demasiado tiempo Y que son seguras las compras que ustedes van a realizar con ellos La dirección es Héroe de Granaditas Número 171 en el Local 23 Están en la entrada de la plaza Prácticamente sobre el mismo pasillo que esta tienda Para mayor ubicación Ahorita les vamos a dejar un pequeño clip Para que ustedes puedan checarlo Y llegar directamente El horario de atención es de lunes a sábado De 9.30 de la mañana A 4 de la tarde Y la mecánica de venta Es que ellos venden por paquete Todos los productos La mayoría de los productos son de una docena Y pues bueno Con que ustedes compren uno Ya les van a respetar el precio Que nosotros les estuvimos mencionando Durante el recorrido Y también ellos realizan envíos A cualquier parte de la República Mexicana Sin un mínimo de compra Y para esto ustedes deben de ponerse en contacto Por medio de sus redes sociales En este caso sería Whatsapp Que es el 55 11 48 43 34 Y el 55 25 02 61 04 También se los voy a estar dejando anotado en pantalla Para que ustedes si desean Puedan solicitar su cotización Y pues también puedan hacer sus pedidos En este Whatsapp También los atienden En el mismo horario de tienda Recuerden que el gasto de paquetería Va por cuenta de ustedes Y normalmente los paquetes Los envían por medio de FD En tienda física Tampoco hay monto mínimo de compra Y las formas de pago Son únicamente en efectivo Para que se vengan preparados Si quieren comprar algo Pues es únicamente efectivo Redes sociales Como les menciono Es únicamente Whatsapp Los números que les vamos a estar dejando en pantalla Y me parece que esa es toda la información Y ahora sí Vamos a comenzar con el recorrido Nos va a estar haciendo el favor De acompañar Uriel Y pues bueno Ahora sí Vamos a dar inicio Para que ustedes puedan ubicar más fácilmente Local 23 Les estamos mostrando La fachada de la plaza Pasaje Metro Tepito Recuerden que esta plaza Está muy cerca De Metro Tepito O Metro Laguna Y ya está entre estas dos situaciones Del metro No está dentro Y bueno Como referencia Como ya les mencioné Al fondo está Tenda Pero ustedes al ingresar Luego luego A mano izquierda Van a encontrar El local 23 De hecho tienen Un letrero Con el número de local Ahí ustedes pueden checar Y aquí ustedes van a poder Realizar sus compras Tienen un extenso surtido En artículos ahorita De Halloween También tienen Muchos llaveros Accesorios para el cabello Y belleza en general Y pues bueno Vamos a comenzar Con el recorrido Para inicio Nuestro recorrido Por el local 23 De la plaza Pasaje Metro Tepito Y pues bueno Aquí vamos a poder encontrar Una gran variedad De novedades El día de hoy Como ya les comenté Va a ser el favor De acompañarnos Uriel Hola Y cuéntanos por favor Que vamos a encontrar contigo Sí mira Tenemos moñitas Para el Halloween Vale 60 pesos La docena Tiene surtido En colores Tenemos este En 50 pesos Ah va cambiando Tenemos lo que son Las perlas En 75 pesos Ajá Ah son como estas Ajá Tornasol Tornasol O la perla La blanca Tradicional Ajá Tienes de estrellita También Ahorita que está Muy de moda Para los maquillajes Este viene surtido Trae 6 piezas De estas Y 6 de perla Ah ok Son de los dos modelos O ya te quedan pura perla Ajá Ajá El coletero Vale 160 Que ahorita está muy de moda Verdad La de estas donitas La donita Ajá Las plumitas 45 pesos Con 12 piezas De Halloween Todas tinta negra ¿Verdad? Negra Todas son tinta negra Igual vienen 12 ¿Verdad? 12 piezas Ajá Es otro moño 60 pesos Con calabazas Ok Y surtido también en colores Tenemos lo que son las diademas Ajá 75 la docena Igual viene surtidita Con calabazas O de líneas Ajá Joyacito 60 pesos la docena Para complementar los disfraces Joya con areta Ah Así viene el fuego completo Ajá Ajá Lo que es en tatuaje Vale 60 pesos Viene surtido También diferentes modelos Ah miren Acá tienen algunos otros Para que ustedes los vean Son los que vienen dentro ¿Verdad? De este mismo Todos vienen surtidos Ajá Sí Un chelita de Halloween También 60 pesos la docena Ajá Recuerden que únicamente Se los venden así Por paquetitos Y en la mayoría de los casos Los paquetes vienen con una docena Aquí vienen con una aplicación De silicón Muy bonita también 200 Las plumitas Vale 55 la docena Ok Vean que bonita También Con todos los detalles ahorita De Día de Muertos Lo que es la extensión Ah ya Pero esta ya viene tematizada también Ajá También Esta vale 85 la docena 85 Muchas gracias Ajá El correa Correa para cubrebocas Ajá Vale 100 pesos la docena De ojitos ¿Verdad? Me parece que es Ajá De ojitos Ok Anillitos Anillitos vale 220 Son con luz Ah ok Trae 50 piezas ¿Podemos prender uno? Ajá Miren Se ve muy bonito Ahí está Igual para sus disfraces Hay diferentes modelos En el paquete Lo que son las gomitas Ah ya 55 con 12 paquetitos Ok Cada paquetito trae 3 Trae 3 piezas Ajá Los llaveritos 60 pesos la docena Ay que bonitos Son de silicón Ajá Miren Con calabaza Calavera Está muy padre Está bien Ajá Bolsa 60 pesos la docena Ok Se utilizan también como loncheritas ¿Verdad? Como loncheritas Igual tiene surtido Ajá Dinosaurios Estas son tatuajes Que también son más grandes Vale 70 pesos con 12 ¿También surtido? Surtido Ok Ajá Estos son de 60 Más pequeñitos Más pequeñitos Miren surtido Ajá Todos ahorita relacionados con día de muertos Día de muertos Tenemos lo que es la extensión 90 pesitos Bien bonitas Las de perla con piedrita Ajá Frían muchísimo también Los arecitos Ok Arracadas ¿Verdad? Arracadas Valen 60 la docena Ah Igual viene surtidito Está muy bonito Ajá Pasadores Para el pelo Ajá A 60 pesos la docena ¿Cómo es el brochecito, Uriel? Eh Mira, viene Ah, sí, del clásico, ¿verdad? De presión Ok Y tenemos llaveros De personajes Ok ¿Nos muestras algunos, por favor? Sí, mira, tenemos de Tom y Jerry Ajá Está a 100 pesos con 12 piezas Ok Ajá Tenemos el de Star Wars Ajá Tenemos el de Harley Quinn El Guasón La Rolequín ¿Llaveros siempre venden? Llaveros siempre vendemos Van cambiando modelos Con lo fuerte de nosotros Lo que se viene Ah, ok El Stitch Ajá Tenemos de los Looney Tunes Ajá Qué bonito Esto también Sí Tenemos el que es unicornio Viene con Kitty Y viene con Mimi Viene surtidito Ajá Quieras 100, ¿verdad? Nos dijiste Eso a 100 Ajá Tenemos este De Mickey, Minnie Y este también De los Minions Ajá El que varía es el tenis El tenis vale 110 Ah, ok Este este lo piden muchísimo, ¿verdad? Sí, se vende bastante Este viene 110 así O viene 120 con correa Ok Más larguito Se trae su correa De silicón también Sube 10 pesitos Ok Tiene 110 la docena 70 Sí, tenemos el de Snoopy También está muy lindo Ajá De Goku Para los fans Ahorita que salió la película La película, sí Ajá Spider-Man Ah, miren Por si quieren nada más de Spider-Man Que tienen la docena Solo de este personaje Este es otro tipo de vengadores Es muy diferente Oh, también están muy bonitos Con Thor Iron Man también Baby Yoda Ok Sin pesitos Tenemos Mario Bros Ajá Todos los personajes de moda Sí, tenemos Bob Esponja Ajá Ah, vean Estos también están muy lindos Estos vienen en 3D No vienen así como que planos Sí, no vienen planos Sino que viene La figurita bien Ajá Ok Lo que es el Sonic También con todos los personajes ¿No? De la película Pelicatura Ajá Es una carita la que traen Sí, verdad Sí, son de los BTS Ah, sí, es cierto Ajá De los BTS Con retornitos Ajá También tenemos la bolsa de BTS Para los fans Aquí vamos a encontrar muchas cositas de BTS 60 las docenas Se venden bastante los de BTS Sí, está muy de moda La balerina También de BTS Para las bebés 75 Ajá 75 Este, piojitos para la cabeza Esta vale 70 pesos con 12 piezas Estos no los había visto 12 paquetitos Habíamos visto los que son como pintitos más pequeñitos Pero estos están padres Son distintos como en el tiras Y tiene transparentes, ¿verdad? Me parece también Eh, viene surtido Ah, sí, es cierto Ajá Viene como en tonos cristales Tenemos lo que es el anillo para celular de personajes Ajá Este vale 120 a la docena 120 igual viene surtido Ah, surtido Ah, miren qué bonito Ajá Tenemos el de BTS Vale 60 pesos También El otro era de silicón Este es como de plástico más duro, ¿no? Es como de plástico más duro, ¿no? Ajá Anillitos de serpiente 65 la docena Ok, viene surtido Todas son serpientes Todas son serpientes Pero son diferentes Ajá Sí, tenemos las donas de marca Ok Tenemos Gucci Chanel y Louis Vuitton Valen 130 la docena Ajá Ajá Tenemos diademitas 90 pesos la docena Con brillitos también Ok Donas Coleteritos, ¿verdad? Este vale 90 pesos la docena Ok Es larga Sí Y es de... Del chupelo, ¿verdad? Ahorita para la temporada se utiliza muchísimo por el frío Y viene también de diferentes colores de paquetes De diferentes colores Para que en sus negocios tengan variedad ¿Esto qué es? Son donitas ¿También donitas? Donitas de frutitas Ah, sí Este vale 75 pesos la docena Está muy bonito también Ajá Otro tipo de donitas 60 pesos la docena Más clásicas, ¿no? Ajá Ajá Este también son donitas Valen 60 pesos Ok Con tela más delgada que la que vimos Pero también muy bonita Como de velito Ajá Miren Y viene también con perlitas, ¿no? Con perlitas Acá vean Está muy bonita 60 pesos la docena Igual, sustituido en colores Ajá También en tonos pastel Que ahorita están muy de moda ¿Qué es el delineador? 36 horas, ¿no? Igual Han recomendado mucho, ¿no? Se vende bien En esta marca se vende bien Ok Este vale 40 pesos por 12 piezas O sea, cada uno queda como en 3 pesos Más o menos, ¿no? 3.20 más o menos Más o menos Súper accesible Ya con que ustedes en sus negocios Venden 10 pesos Ya tienen muy buena ganancia Sí Este vale 40 pesos Trae 2, ¿verdad? Trae 12 paquetitos Ah, ok Y cada paquetito trae 2 2 piezas 2 brochecitos 40 pesitos Ok Liguitas, 60 pesitos Con sus fiositos también Ajá Vamos a voltearnos de este lado Con los ceritos Ah, vean Estos también están muy bonitos 40 pesitos Igual Es una docena de Una docena Cartoncitos, ¿verdad? Ajá 12 cartoncitos Con cada cartoncitos Ajá Sí La mayoría de los puestos son de 40 pesos Ok Muchos oficios para el cabello Ajá Ok, la tinta ¿Estos en cuánto están? 60 pesos 60 Igual son 12, ¿verdad? Son 12 Ajá Las donitas con perla También es larga, ¿no? Con las que nos mostraste Ajá Tienen la dona y le cuelgan las barbitas Ok ¿En 60? Esta vale 65 la docena 65, ok Estas son donitas de gato Vale 100 pesos la docena ¡Qué bonitas! Viene surtido también La cabecita y La donita izquierda Ah, miren qué padre está Está muy lindo Y viene surtido en animalitos Y colores también Sí ¿En cuánto estás? Esta entra en 100 Y un pesito Ok ¿Con qué cuantos? Llaveritos Otra opción de llaveros Astronautas Son los de BTS También Ah, ok ¿En? En 60 pesos la docena 60 también Ajá Tenemos pulseritas 75 la docena Muy coloridas Están lindas Ajá De Tela También vale 75 También pulseras, ¿verdad? Pulseras, ajá Son audífonos 75 la docena Ok Porque siempre los pedremos Pues aquí tienen muchas opciones también Enchinadores Ajá Vale 45 con 10 Con 10 pesos O sea, cada uno 4 pesos con 50 centavos 4, 50 Brochitas 195 el paquete Trae 12 paquetes 12 juegos Ajá Así viene el juego Con 4 brochas cada juego Viene saliendo a 16 pesos el jueguito así Ok, cada kit Para que ustedes venden pues por separado Ajá Son dos tipos de bonitas Oh, ya De Animal Prince Estas valen a 60 la docena Ajá Miren qué bonitas Igual para que vaya colgando ahí Tres un moñito Y va colgando aquí La tela Está muy padre Igual viene en diferentes colores Café Gris Y tienen diferentes diseños también, ¿verdad? Tres diseños de coletitas Ajá Para que elijan A su gusto Con perlitas Como hoy queríamos decir hace rato ¿65? Está en 60 60, ok El otro estaba en 65 Ajá Los piojitos 45 con 100 piezas Pero estos ya son de metal, ¿verdad? Estos son de metal Ok Bien dorado y plateado En dos colores Ajá Los coleteritos igual en 40 pesitos Ajá Cualquiera de esos 40 pesitos El que varía es este en 45 pero este ya viene con 3 piezas Ah, sí, en cada cartoncito con 3 piezas Ajá Ok Más pulseritas Bien, qué bonitas ¿Estas son ajustables? Este, traen... Sí, son ajustables Ah, sí, tres hilitos Por 85 Ok Rosa y azul, ¿verdad? Rosa y azul Ajá También está el de pedicure Esta vale 95 la docena ¿Qué es? Es pulsera Ah, ok Pero este viene con piedritas Ajá, con dijes, ¿verdad? Ajá Ajá También surtido en modelos 100 pesos la docena 100 pesos la docena Para transferir datos y cargar, ¿verdad? Ajá ¿Hay diferentes entradas? Diferentes entradas Ajá Tenemos... Estas son... Estas son a 85 Pero están muy bonitas también Estas son dos modelos Mmm Estas ya vienen con piedritas Ok Igual, ajustables Ajustables Ok Lo que es el... Tijera y cúter Vale 60 pesos la docena Ok A 5 pesitos el jueguito Pequeñitos para llevar a todos lados Sí La diadema coreana Oh, sí Esta vale 140 ¿140 igual 12? Ah, 12 Esta está muy bonita Viene con... Y viene surtida, ¿no? Porque normalmente Siempre vienen de un solo modelo Las dos, ¿eh? Sí, está bien surtida Y aquí viene surtida Y pues aparte Ahorita está muy de moda esto Ajá Lo que es el... Cortagafete 140 la docena Ok Igual viene surtida O sea, también cuesta como Un poquito más de 10 pesos, ¿no? 12 pesitos Cada uno Un secreto Lo hemos visto en 30, 40 pesos Esos ya son de plástico Ajá Están muy bonitos Y tiene cagualte Nos encanta todo lo cagualte Tenemos los monederos Ajá Vale 100 pesos la docena De peluches De peluches De peluches Viene surtida Ok Otro tipo de coletero 45 pesitos Este viene dentro Ok, este es el triple Ajá Dos pincitas Y un huequito de aretes Ah, son aretitos Son aretitos Dame padres Pincitas Esas son de metal Con piedra Ajá Estas valen 85 la docena 85 Ok Ajá Paquetes Y cada paquete Trae 6 donitas Ok Este también vale 60 Pero ya viene en bolsitas Ajá 12 bolsitas También Más pequeñitas, ¿no? Estas Sí Otras donitas Esta vale 90 pesos la docena Oh, también está muy padre Más brillosita La tela de la dona, ¿no? Como satinada Satinada Sortido de colores Ah, ok Y también estampados Ajá Ajá Las piteritas Que son de 20 pesos Hay 4 piteritas Nada más estas ¿4? 4 nada más Ok Ajá Las donitas 75 Esas son también de tecepelo, ¿verdad? Sí, de tecepelo Vienen con sus bolitas Miren qué lindas Están muy, muy bonitas Vienen igual con sus Cham, como los vasos, ¿no? Los motivacionales Ajá A 75 la docena Y viene surtido en varios colores pastel Otro tipo de donita Esta vale 65 Ajá Tres brillitos, me parece Miren qué bonita está Ya saben que a fin de año Siempre está muy de moda Todo esto de brillo Y viene surtido Porque vienen con figuritas también Oh, sí Lista, surtido O así con diseño también Ajá Como ustedes prefieren En 65, ¿verdad? 65 Ajá Eh, donitas Igual de ligra Pero más chiquitas 60 la docena En su bolita Sí, ploc Ok Pulseritas para caballero Ajá 60 pesos la docena Ok, igual 12 piecicitas 12 piecicitas Este es otro tipo de donita También está muy bonita Con brillo también Esta vale 75 también Ajá Ajá Ay, miren Viene con las orejitas de conejo Y lo mismo Con sus dijes aquí Sus adornos de Silicón Ajá Sí, ¿verdad? Están muy bonitas Sí Y los colores que vienen También súper padres Son donitas 80 pesos Con 12 piecicitas Igual de animalitos Con de liguita Oh, sí Esta ya viene un poquito Más grande la perla Ok Es igual que la dona La pasada Pero esta vale 70 Por tamaño Viene un poco más gruesa La perla Sí, se ve más Ajá El Igalatex 55 Igual una docena O 12 paquetitos Viene igual en tu bolsita Sí Esta vale 75 La diadema Ajá Igual con una docena Igual con una docena Diferentes colores Tenemos los son coleteritos Ajá Bolitas a 50 pesos Con brillos Ah Ok ¿Eso qué son? Estos también son como los piecitos Ah, ya Igual de metal, ¿verdad? Esos parece que son de Sí, se ven como de plástico Ok Este vale 85 La docena Pero ese ya viene con diferentes figuritas Diferentes figuritas Ajá Muchas gracias Tenemos lo que son las alicatas Ajá 75 pesos la docena Ok Uñas también, ¿verdad? Uñas, 100 pesos la docena ¿Viene combinado en colores, sí, verdad? Ah, sí, vienen todos los fluorescentes Viene su tira de colores Ah, ok Y tus aplicadores El aplicador vale 55 con 12 piezas 55 ¿Y las borlitas? Valen 45 Ah, ok Y tenemos la donita esa de 35 pesos Ok Trae 12 piezas Ajá Ajá Ay, también está muy coqueta Con su lidita de licra también Ajá Estas son las diademitas 50 pesos con 12 Con sus orejitas y perlas Ajá Y estas valen 70 Hombrillos Hombrillitos Ok ¿Y estas son pincitas? Estas son pincitas Estas valen 20 pesos ¿Cuántas traigo el 12? Sí, viene el patitito Oh, está muy padre Con 12 piezas Ajá Muchas gracias De este lado pues son los mismos coqueteos Ok, miren 40 piecitos, liguitas 40 pesos con 12 Con 12 12 liguitas Liguitas Estas igual son como piejitos, ¿verdad? Sí, ese vale 35 con el cuatecito El 35 ¿De acero? Eh, de acero Es el destapador Ok Unillo destapador ¿Y ese está en? En 100 pesos con 24 Viene en diferentes tamaños, ¿verdad? Ajá ¿Y estos, por ejemplo, que son más grandes, cuesta lo mismo? 40 pesitos 40, están muy bonitos Ajá Son de plástico, de este que le llaman como burbuja, ¿no? Por el estilo Ah, como encapsulados Ajá Ah, miren, también tienen estos aguacates por acá Igual, ¿sí? 40 pesitos 40 Es que hay muchísimos modelos, miren Aquí ustedes pueden ver algunas opciones Y cuando visiten aquí el local, pues Hay 23 23, ajá Ya pueden pedir que les muestre aquí Uriel o personal que se entienda ¿Este en cuánto, Uriel? 40 En 40 40 también, miren Aquí son tres piezas Igual Estas son donitas Ah, miren Es que aquí tienen de todo Papelería, accesorios, belleza ¿Este es en cuánto? En 45 con 12 45 A ver, te los paso Y estas donitas por acá Igual ¿Igual? 45 Vean Ahorita está muy de moda todos estos Ajá Este es otro modelo, por ejemplo ¿Mismo precio? 40 40 Vean esas pincelitas De cristal, ¿no me parece que les llaman? Sí Miren, ahí están Diferentes colores 45 la docena Ok, a ver, vamos a poner Espero que ahí se alcanza a ver bien Ahí está ¿55? La docena La docena A ver, vamos a ponernos Si nos veas que es ¿Cuchillos? Pelador Y esta en cuánto lo tienes 50 La docena 50 Está muy bonito también Y práctico Y pues esto tiene muchísima ganancia También en los negocios Sí Tenemos lo que es ya tema de perlitas 45 pesitos Con 12 Ok Está muy padre también Y llaveritos En 60 pesitos estos Estos usanitos también están como muy de moda, ¿verdad? Muy de moda, sí Muñequitas Más llaveritos Recuerden que aquí siempre van a poder encontrar Muchísima variedad de llaveros Estos son más chiquitos, ¿no? Que los que habíamos visto Sí Igual tienes diferentes modelos También los que son los estafadores de Halloween también Ah, miren Ahorita tienen muchas opciones de Halloween Estos en cuánto? 60 pesitos 60 Ok Tulserita 75 De ojito igual Ajustable Estos son los Tan planitos Estos valen a 75 Es muy bonito Estos son de buen tamaño Son como que de unos 7 centímetros Más o menos, sí Como 7 Están padres también De Bob Esponja Y de Disney, ¿no? De Disney Y a ver, estos de los pitujos Ah, miren También se ven muy padres Estos en cuánto? En 100, ¿no? Sí, en pesitos Estos de personas que se ven En 100 Muchas gracias Sí, pues es lo que estamos manejando Ahorita Muchísimas gracias Todo lo manejamos por Whatsapp No tenemos páginas de Facebook ¿No? Todo es por Whatsapp Por Whatsapp Les vamos a estar dejando el número en pantalla Porque si ustedes quieren hacer algún pedido Pues puedan realizarlo por este medio Y bueno, para este momento Ya les habremos explicado toda la mecánica Muchísimas gracias por haber llegado Hasta el final de este video Esperamos que les haya gustado Y sobre todo servido Si fue así no se olviden De dejarnos sus gorritas arriba Si no, nos siguen en redes sociales Y las vamos a dejar en la parte de abajo Para que por favor vayan a seguirnos De este lado Mi foto en el circulito Por si aún no se suscriben Por favor vayan a suscribirse Y por aquí un par de videos Sucedidos Ahora sí me despido Les dejo un abrazote Y un beso muy fuerte Y nos vemos muy pronto Bye